...dando reitero experiencias nacionales e internacionales. Es importante mencionar que en algunas ciudades de nuestro país, a partir de que lanzó la ley anti-tabaco y su reglamento, bueno, llevaron a cabo una disminución muy importante en las ventas y, bueno, los restaurantes y los espacios de convivencia también, pues deben de tener que para reglamentación que permita que eso se fortale. Oye, Presidente, pero usted es como Secretario de Salud, se ha dedicado a muchas campañas a nivel estatal y local, pues para quitarnos todos ese servicio que tanto daño hace, ¿no es contradictorio ahora estar apoyando? Sigo recomendando, sigo invitando a la gente que no fume, el tabaco se ha demostrado muy claramente que es un riesgo para la salud y, por supuesto, aprovecho esta oportunidad que me da nuevamente para invitar a toda la población a que evite el hábito del tabaco ya que esto va directamente relacionado con riesgos a la salud. ¿Y usted sería en caso de promover lugares donde se pueda fumar? Yo no promovería nunca un lugar de fumar, jamás, jamás haría. ¿Y la reforma sería el que propone los que no se harían? En un determinado, la ley tendría que establecer cuáles son los lineamientos que deben de tener esos lugares donde se permita fumar para la protección de las personas que acuden a esos lugares. Y, por otro lado, deberá atender de manera muy clara una indicación muy precisa para que las personas que no quieren estar en un ambiente fumador, pues no ingresen a ellos. Alcalde, con lo que se busca con este encuentro nacional-metropolitano, parece que Guadalajara va a ser la principal beneficia de la ciudad. Parece que Guadalajara va a ser la principal beneficia de la ciudad. A ver, déjeme tratar de entenderle, porque aquí se hace el encuentro. No, 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 por lo que se busca. ¿Para que hay alguien sentado? No, no, no. Yo creo que lo más importante de todo es que es una discusión sobre los temas metropolitanos, donde todos los municipios que compramos una zona metropolitana nos tendríamos que ver beneficiados, porque al final de cuentas yo creo que el tema metropolitano es muy claro. Es que buscar escatecas que nos permitan una mejor comunicación entre los diferentes municipios para alcanzar a solucionar los diferentes problemas y necesidades que tenemos cada uno de ellos. ¿Qué ofrece Guadalajara después de los municipios? Bueno, yo creo que ha sido muy claro lo que Guadalajara ha estado ofreciendo. Guadalajara ha estado ofreciendo de manera muy activa en todo lo que tiene que ver esta promoción de la gestión metropolitana, en el reconocimiento muy específico de que las políticas públicas que emanen precisamente de estos contextos tendrán una implicación muy positiva en la calidad de vida de los ciudadanos. Finalmente, parece que también el ayuntamiento le dejó la mayor parte de la tarea de difusión del programa de separación de basura a CABSA, que es algo que incluso los mismos directores han señalado. ¿Van a hacer algo al respecto de tratar de concientizar a la defensa? Nosotros hemos estado trabajando en ese sentido desde con la Secretaría de Medio Ambiente, fue la Secretaría de Medio Ambiente la que llevó a cabo precisamente la promulgación de la ley y que la que llevó a cabo la difusión. Nosotros lo que estamos haciendo con CABSA no es una campaña de difusión, es una campaña de concientización puerta a puerta para que la gente participe, pero la difusión la está haciendo la propia Secretaría de Medio Ambiente. ¿Son los recolectores y establecidas para concientizar a la gente? No solamente los recolectores, sino también hay una gran cantidad de gente complementaria, tanto del ayuntamiento como de CABSA, que llevan a cabo esta fuente. Gracias. 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 Gracias.